¿Qué tal, cómo están? Soy Jonathan Estrada, esto es Mesa Política Centro Maya, Quintana Roo, desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya, pues, ahora sí, cuando hablamos de zona maya, hablamos de toda la zona maya en general. Aquí es donde se hizo la Guerra de Castas, Felipe Carrillo Puerto fue donde se logra finalmente que Quintana Roo se pueda crear como una entidad federativa. Y bueno, hay una historia muy grande. Es un punto de convergencia, ¿no? Un punto de resistencia de las indígenas, pero esto era una nación indígena. Vaya, obviamente, debataba Centroamérica. Sí, hasta Salvador, creo, ¿no? Sí, o sea, fuimos parte de México hasta el 1840, 1896, algo así, cuando hablábamos, tratábamos, lo que está encerrado siempre la corona británica y por favor iría, ya que vivíamos por favor iría. Pero antes no existía esa frontera, o sea, una nación que abarcaba toda la, toda Centroamérica. Y por eso tuvimos una nación cincuenta y tantos años, desde 1840 y tantos, que inicia la Guerra de Castas en 1902, que llega acá en general raro, ¿no? Y en particular Felipe Carrillo Puerto, que fue el centro de operaciones prácticamente. Desde que se desembarque de mercancías, a través de un diachito. A mí me gustaría este programa, vamos a dedicárselo al Día de la Libertad de Expresión, que es el, precisamente el 7 de junio, se celebra el Día de la Libertad de Expresión, en algunos países, no en todos. Y esto es en conmemoración del aniversario de la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997. En 1997, por lo menos en México, se instituye y se celebra el Día de la Libertad de Expresión. ¿Casi creemos? Casi creemos. Muchas veces no entendemos, o no entiende la gente, qué es libertad de expresión o cuál es la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que además está dentro de nuestra carta más no contundida. Pero yo considero que hay ahí una confusión, ¿no? O sea, por un lado la libertad de expresión es precisamente el derecho que tiene la gente de expresar su sentir, efectivamente, y la libertad de prensa, bueno, pues es precisamente para el gran periodístico de poder también ejercer la digna profesión. Pero yo creo que desde la prehistoria, ¿no? Algún filósofo griego, digamos, de... Podría no estar de acuerdo con lo que tú dices o como tú piensas, pero dependeré hasta la muerte de tu derecho al centro. Exactamente. De hecho, bajo esos preceptos es que se crea precisamente eso, ¿no? Había una... Luego, los países, distintos países del mundo, existe hasta la fecha, pero en Pablo de ese entonces había una línea, un régimen por acallar las voces de los ciudadanos que estaban en contra de esos regímenes, para agarrar la expresión. Y entonces, ¿qué existían? Existían leyes que los encarcelaban, coartaban, coartaban de qué forma su libertad de decir lo que piensan. Y entonces, precisamente, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, vamos a instaurar este 7 de junio como algo, como un símbolo para que en muchos países se recuerde que el pensamiento y la forma de razonar y de sentir del ciudadano debe ser el resultado. Y la manifestación de las ideas no puede ser cortada. No puede ser cortada, no hay alguna, ¿no? Sí, y realmente, en otros tiempos fue algo muy grave, mi sentido. Bueno, acá entra en un vuelo, pues... Sí, a Cuba, por ejemplo, todavía no se puede decir. Sí, pero acá estaba más grave porque eran cuestiones, si tú quieres más ideológicas, de carácter religioso, ¿no? Como una época de la Santa Inquisición, en donde, si a alguien se le volvía a decir... A la gente perseguía. A la gente perseguía, y ellos, bueno, hubo alguien que dijo que la tierra era redonda y sufrió persecuciones, y todo, porque hubo estado en el pensamiento único en la tierra de la placa. No te vayas lejos, o sea, aquí en México siempre había estado desocupinada la situación de la libertad de expresión, ¿no? Y todavía hay asesinatos de periodistas, ¿no? Connotados. Hay uno de aquellos, perdón, de Manuel Buendía, no sé si... ¿Cómo no? Entonces, la verdad es que también yo creo que la libertad de expresión pasó a otro plano cuando se empieza a llamar al periodismo el cuarto poder, ¿no? Entonces, también ahí hubo sus excesos porque hubo gente que utilizaba precisamente la prensa para... Es verdad que la libertad de expresión tiene sus memorias, porque si bien es cierto que tú no puedes utilizar la libertad de expresión como un canal para difamar, como un discurso de odio, como un ente para amenazar, como una incitación a la violencia, por ejemplo. De venganza. Es verdad que no puedes usar la libertad de expresión para ese tipo de cosas. Sin embargo, para eso existen leyes. O sea, la ley cuida que no vayas a terceros, pero al mismo tiempo respeta tu derecho a hablar. Esa línea tan delgada y tan invisible entre no transgredir a un segundo o un tercero y defenderse de tu libertad de expresión es precisamente la que deberían de enseñar a los niños desde pequeños. Y no hablo solamente de las escuelas, hablo también de las familias, de las padres. En la casa te tienen que enseñar por qué no debes de insultar a tu hermano, a tu primo, a tu papá, a tu vecino. Y sin embargo, muchas veces la propia familia en Cuba adienta en el menor un exceso de libertad de expresión que ya transgrede y que ya es violatoria y que en un futuro va a convertir esto en un delito. Bueno, y es que también yo creo, no lo están ponciando, que tenemos muchas cosas en contra, ¿no? Tenemos que remar contra corriente cuando el Internet, en lugar de ayudarnos, ya nos perjudica, porque muchos de nuestros muchachos o de los pequeños van adoptando conductas de otros lugares que a lo mejor en otros lugares se vean como una situación normal, pero que en nuestro medio no lo son. Y se empieza a tergiversar la situación social y ahí es donde perdemos. Yo también tengo una conclusión, a ver si me la puedes aclarar. La libertad de prensa, de expresión, pero el libertinaje de la comunicación. Es que la palabra libertinaje sí existe, pero no en el tema de libertad de expresión. O sea, libertad de expresión es absoluta. Es decir, tú puedes expresar todo lo que deseas, todo lo que deseas, pero también tienes que razonar que hay leyes que protegen a un segundo o un tercero, por lo mismo no puedes tú transferir su derecho a no ser violentado. Pero tú te puedes manifestar. Leyes para alterar ese derecho de ser solo y prudenciado. Yo lo hacía por lo que dice Eliseo. De repente, las modas. A alguien se le ocurrió ver esto de tal manera y los medios, de información, de divulgación, no sé si sea la prensa o sea otro tipo de nombre, etc. Ustedes se encargan de magnificar esto y al rato ya ves a mucha gente imitando moldes y estereotipos que no encaran de esto. Bueno, te pongo un ejemplo para que tú, a razón de lo que estás diciendo. Aquí hubo un atropellado a un motociclista con su esposa, que estaba embarazada, murió de la señora, joven, tengo entendido, y al que la atropelló, pues decía por ahí el presidente Pedro, que estaban satanizando la prensa, que lo tenía sobre el piso básicamente de manera alegórica, y que él consideraba que era un exceso que estaba dañando su integridad, su imagen, este connotado ciudadano, en la región no lo conozco, pero dicen que es muy conocido, yo le decía, y bueno, que eso era marivismo, yo le decía, a ver, la prensa tiene derecho a divulgar los hechos, si él estaba tomado, no estaba tomado, si iba a acceso a velocidad, si fue responsable, la prensa tiene derecho a manifestar el sentir ciudadano, y cuál era el sentir ciudadano, era una indicación grande contra la persona responsable. Haya sido o no haya sido accidente, cometió finalmente un delito, ¿no? Ahora, el exceso de calificar un hijo, de influir en la sociedad, de un medio de comunicación, lo puede regular la ley siempre y cuando, primero que nada, la persona a la que está siendo agredida, o que se siente agredida por la prensa, tiene que interponer una denuncia para que un juez evalúe, acorde a los cánones de libertad de expresión y libertad de prensa, si hay un exceso, que es lo que tú llamaste el verbinaje. ¿Me explico? O sea, si no hay un exceso, si lo único que hizo el verbinaje de comunicación, darle seguimiento al sentir ciudadano, es decir, primero publico la nota, luego hago un sondeo sobre la gente, y así, si hay un seguimiento, no hay un exceso, pero si de opinión y crítica te sobrepasas, ahí podría ser. Ahí está el problema, precisamente, Jonathan, porque tú puedes narrar los hechos que se suscitaron, ¿no? Pero ya vertir la opinión propia acerca del estado etílico de la persona que manejaba o no, o si él fue responsable, ¿no? Atribuirle una responsabilidad cuando a lo mejor no la tiene, ya es otra cosa, ¿no? En este caso, en particular, las redes sociales fueron las que intervinieron bastante. ¿Y por qué razón? Porque la persona que, pues, en ese momento se mostraba como responsable del accidente de tránsito, había sido un funcionario. Entonces, ahorita todo lo que vuela a político, todo lo que vuela a funcionario, no es bien visto por nuestra sociedad, ¿no? Independientemente si actúas bien o si actúas mal. Pero el periodista virtió una opinión personal en base a eso. Dirigió la... ¿Cuál fue, a final de cuentas, el resultado de esto? El resultado, hay un peritaje, hay una indemnización, tristemente, yo diría, ni con todo el oro del mundo le vas a devolver la vida a una persona, ¿no? Desgraciadamente nuestra ley en el estado de Quintana Roo es muy flexible. Tratándose de homicidios o lesiones derivadas de tránsito de vehículos es muy flexible, ¿no? Esto es lo que a veces la gente no entiende, ¿no? Y yo entiendo la indignación, como decías, por haber causado ese hecho de tránsito, pero bueno, solo la autoridad es quien define ser responsable. Sí, pero, por ejemplo, los medios de comunicación, el agente común y corriente llaman manillistas, y me refiero a esos periódicos, por ejemplo, que dan una connotación coloquial a la nota. Ellos podrían estar más expuestos a una denuncia, a una demanda. Sí, sí, sí. Hablo del Chile, por ejemplo, al Chile hay un ciudadano, el de peso aquí en Quintana Roo. Y ya casi el foresto va. Y en su momento era la famosa alarma, ¿no? Y el foresto ya se está volviendo también igual que el de peso. Decía uno, abrías la alarma y chorreaba la sangre. Pero la diferencia entre el foresto y el de peso es que el foresto casi no, muy rara vez se utiliza adjetivos calificativos coloquiales. Ah, no, 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 no. En cambio, al Chile y el de peso, si te dices, nada, se lo llevó la quiznada. Haz de cuenta que atropellan a un motociclista, un payaso iba manejando un auto, atropella un motociclista y el motociclista que había sido en el carro, y entonces se lo cargó el payaso, ¿no? O sea, ese tipo de coloquiales que son para atraer al lector son susceptibles a una denuncia. Pero dígame, Jonathan, que hace mucho la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Tenía especial cuidado en ese tipo de cosas. Pero hace muchos, hace muchos años. Y me refiero que ahora en la televisión, en horas en donde se supone están los niños, pues ya te ponen que esta es la cerveza más chingona, ¿no? O sea, por Dios, eso no lo... No podía salir un cantante charro, fíjate, un cantante charro. Tenía que tener un permiso especial para salir portando el revólver charro. Sí. Bueno, ahora, como un muerto de chile. O el bazooka, sus armas y todo. La muda podría usar esa natural. Natural. Y eso es parte de la libertad de expresión que regula la ley. O sea, los gobiernos tienen la facultad de regular la libertad de expresión. Pero en estos índices en donde tú, por poner un ejemplo, y no quiero cantintear, el ejemplo es Cancún. Acaban de prohibir los conciertos de cantantes bélicos y que promuevan los macocorridos y la violencia. Tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser legal. Claro que... Y que viene incluso en la cuarta banda. Porque dice claramente, dentro de los canos de la libertad de expresión, que tú puedes manifestar todo lo que quieras, todo lo que pienses, todo lo que deseas y sientes, siempre y cuando no incites a la violencia. Pero... Y la seguridad de conversación era estricta en eso antes. Y hace muchos años que puede ser, ¿no? El problema es que alguien ya perdió el control de regular eso, que debe ser el Estado. El Estado, por ejemplo. Pero ¿cómo regula si hay teléfono o celular? Lo que les conviene. No, sí se puede. Facebook te censura alguna publicación y te castiga, ¿no? Sí, también. Pero las recepciones que mandan. O sea, yo lo que he entendido muy bien es algo inmediato de ahorita, ¿no? De repente ves los halagos a los funcionarios, a los gubernamentales, por las gobernadoras. Bueno, eso es otro... Pero, pero... Ellas no están haciendo nada extraordinario, están haciendo un trabajo, pero las están poniendo como superhéroes en lo que están haciendo. Es que a veces no son objetivos. O sea, están haciendo su trabajo. Estamos parando para que... O sea, es un punto interesante, ponciano. De ninguna manera, allí estamos... ¿Por qué? ¿Por qué el aparato de comunicación social de un gobierno? Sea gobierno del Estado, sea gobierno de los municipales, o de la presidencia de la República? ¿Por qué instauran normas de comunicación social en donde todo sea en pro de halagos, anulaciones y alabanzas al mandatario? No puede ser. ¿Por qué? Porque es la forma en como pretenden manipular la libertad de expresión del ciudadano. Porque además no es nuevo. Si el ciudadano ve comúnmente que le dice, señora gobernadora, oh, mira, la gobernadora está muy bonita, ah, mira, la gobernadora se está mintiendo de miles, este, ¿qué pasa? Y no hay otros medios de comunicación que contraron este beso, entonces el ciudadano empieza a ver solamente lo que escucha de... En este caso, la comunicación social es más de las redes sociales que de medios de comunicación. Entonces la pregunta, ¿es malo decir la realidad de las cosas? No, no es malo. Claro que no. Hay otros derechos. Claro, claro. Bueno, ya que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Si yo estoy diciendo algo, pero además tengo los elementos y toda la estructura para convencerte de algo que no es no correcto, pero te voy a convencer de algo incorrecto, pues en un momento dado no es lo que debe de ser, ¿no? Mientras no trasgredas la ley, que te decía hace un ratito, o les decía hace un ratito, hay cánones muy especiales que se tienen que respetar, y lo dice claramente, dice, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental y esencial para la democracia, tiene límites para proteger los derechos de los demás y los intereses legítimos del Estado. El Estado se entiende gobierno en todos sus niveles. El límite de la libertad de expresión depende de las leyes y normas de cada país, Estado, y obviamente comunidad, porque ya ves que las comunidades rurales también tienen su propia religión. Pero generalmente se establecen los siguientes casos. Difamación, no se permite la difamación de una persona, organización o empresa. Discurso de odio, no se permite el discurso de odio que incita a la violencia o a la discriminación. Amenazas, no se permite hacer amenazas contra alguien o implicar en actos violentos. Incitación a la violencia, no se permite llamar a la violencia o a la revuelta. O, obviamente, algo similar. Pornografía infantil, no se permite difundir o confundir pornografía infantil. Secreto de Estado, no se permite divulgar información clasificada como secreto de Estado. Es importante destacar que el límite de la libertad de expresión varía de acuerdo a cada país y tampoco permite insultar o atacar a terceros por su raza, género, orientación sexual, religión, etcétera. Pero fíjate una cosa, Jonathan, hablando en particular del Estado de Quintana Roo, hace años y años que desapareció del Código Penal la difamación de la calumnia. Sí, sin embargo, sin embargo... Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes quedamos a merced de aquellos que tendenciosamente hacen el enanamiento. Por eso dice aquí que algunos países y Estados, a ver, el punto de difamación se había tergiversado tanto que cualquiera te podía demandar por difamación. Y como es una línea tan menteble, los jueces no tenían... Número uno, para empezar, la propia fiscalía que le sentaba, entonces era procuraduría, no tenía el criterio tácito para poder consignar el expediente. Entonces, lo que hacían, tenían archivos enormes por difamación. Y número dos, el juez tendía a ser parcial en su juicio, porque no tenía los parámetros para poder diferenciar entre qué era difamación y qué no lo es. Sí, yo salgo de lo negro, de lo negro, de lo colorado, aunque es huevo y es tan borracho. Y eso no es difamarte, eso es lo que tú pareces. Bueno, es que... Entonces, ¿qué sucede? Que por eso se estableció el daño moral. Sí, el daño moral, pues se puede, que es a través del juzgado civil, en donde puedes tú demandarlo. Pero, a ver, de mil casos, a lo mejor uno... Pero el daño moral es un poco más específico. Por ejemplo, el de Sasha Sohol, la que le ganó ahorita a Luis de Llano una demanda, ¿no? Pero ese no fue por daño, fue por abuso. Por daño moral. No, lo que pasa es que él externo a alguna cosa, ¿no? Pero lo que voy, nosotros quedamos ya a merced de aquellos que hacen señalamientos sin fundamento. No, no. A ver, te explico. La mujer se le manda mucho. Lo he leído en carne. El mismo ejemplo que le dio él. Él te vio y se tiene cara de borracho. Entonces, espera. Entonces, él... Tú estás en tu oficina, por cierto, estamos en la oficina del Liceo Baena. Estás en tu oficina con un par de clientes. Y él viene y te ve la cara de borracho. Pero en lugar de reservarse ese comentario para cuando estén a solas, te lo haces delante de ellos. Y entonces, y resulta que tú estabas como... Como que estabas tú desvariando en la asesoría jurídica. Y entonces, los clientes dicen, ¿sabe qué? Si estás de borracho. O no te dicen nada. ¿Sabe qué? Mejor ven vos, no, no. Y se va. Entonces, ahí te causó un daño. Sí. Un daño moral porque ellos van a ir y van a decir a los demás, no vayan con esa abogada porque es borracho. Y como es borracho, les varía y no me sabe dar a su... El que pudiera poner... Eso, eso sí cae. Pero si él, en el café, delante de los cuadros, dice, ¿no te dice que es borracho? ¿No te difamó? Esa es otra cuestión. Pero, digamos, es que Jonathan es una persona, etcétera, y sale la nota. A ver en qué... Ah, bueno, sin que sea cierto. Es que eso no es una apreciación tuya. No, no, no. Eso no es difamación. Ya le dice la toro a la persona. Hay una... La ley de... Pero tienen la libertad expresándolo. La ley de imprenta... No, 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 creyendo que quieran. La ley de imprenta es muy específica. Dice la ley de imprenta. Sea verdad o sea mentira, lo que cuenta es el toro. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, Ponciano Martínez Quimel es dueño de todas las lagunas de Bajaco. Ojalá, sin poder, ojalá. Y este... Pero lo publicó. Lo publicó. Resulta ser que... Que él es nada más dueño de una sola laguna. Era enorme, pero de una sola. Y yo me equivoqué. Pero no hubo dolo, porque yo tengo una fuente del municipio que aseguró, que me aseguró que él era... Y entonces yo se sintió la fuente. No hay dolo de mi parte, porque yo lo que quería era que todos supieran que él iba a ser beneficiado por el 3 de mayo. Porque era dueño de todas esas lagunas. Entonces, si no hay dolo, dice la ley de imprenta, no hay delito que percibir. Pero así sea cierto que él sea dueño de todas las lagunas. Pero yo lo publico únicamente para hacerme daño. O sea, si hay dolo, ahí es donde realmente hay una afectación y ahí es donde realmente al medio de comunicación y al que lo escribió lo dijo, lo puede... Como cuando le atribuyes la comisión de un delito. Sin tener la certeza que esa persona haya incurrido en un acto que se pueda también identificar como eso. Si el medio de comunicación lo hizo con dolo, entonces sí hay delitos. Y coludido con gobernantes y coludido con mucha gente. Entonces, por eso le decía en un principio que la libertad de expresión... Yo sí me entiendo. Sí, claro, no sé si me entiendo. Por eso si no comprendes. Decía que la libertad de expresión es una línea muy delgada que se tiene que conocer bien, se tiene que saber hasta qué punto. Nosotros, como medio de comunicación, sabemos, obviamente, qué sí y qué no podemos decir. Mira, por ejemplo, la otra vez en un programa dije que Cancún, de pronto, todos están como en una cena de negros disputándose las cosas, pero no se pueden de acuerdo porque todos griten y todos estos, todo el otro. Tuve que mencionar por prudencia que no es una frase que yo inventé porque yo no estoy en común sino que es una frase ya hecha y que nunca lo dije en términos racionales. Pero tú es que decía la ley. Y que no, a los negros ni siquiera discuten porque no siguen. Si hubieras dicho alguna frase... Si yo no tengo esa precaución, yo puedo caer en que alguien con dolo me le mande. Pero fíjate, yo hace muchos años en un mensaje yo inicié, hace seis años sin lugar a dudas había un negro por venir para el estado de Quintana Roo y me lo tomaron mal. Bueno, pero esa no fue una información porque no hubo no hubo nombres directos. No, no, es que yo hablaba en el porvenir de lo que se avecinaba en Quintana Roo. Afortunadamente, la remoto, claro, pero no podían después, ¿no? Pero yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? Y a los gobiernos o a las personas no les debe de incomodar el decir verdades, el decir realidades, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Felipe Carrillo Puerto, oigan, fíjense que aquí en la esquina hay un bache, pues no le debe de molestar a nadie, al contrario, ¿no? Ah, qué bueno que nos lo señalaron para que podamos nosotros arreglarlo, ¿no? Oiga, fíjense que ya arreglaron el bache de mi colonia, qué bueno, gracias, ¿no? También, ¿no? Se vale, claro, se vale eso, ¿no? Pero, pues, no a todos les gusta que les señales las realidades, ¿no? Pero bueno, pues eso es parte de la libertad de expresión, ¿sí? Y que la gente debe de entender que puede hacer uso de esa libertad precisamente para manifestarse, en la manifestación de las ideas. Había muchos abusos en estas, ya no ve la expresión de los medios, porque 30 años, por ejemplo, de... Bueno, de la apariencia, ¿no? Que divulgaban en un país raro, de maravilla, de televisa, de la extrema, la apariencia... ¿El país de nunca jabás? La verdad es que los gobiernos en general son complicaciones. Entonces, en este momento yo sé bien, ¿no? Yo estoy viendo que las cosas son diferentes, pero los medios de comunicación de otra manera que te ponen inclusive a dudar. Claro. Pero, el que uno empieza a dudar no es correcto, pero hay mucha gente que ni siquiera duda si no te creen. Ojos cerrados todo lo que le están diciendo y por dónde lo están encaminando. Entonces, te están formando una realidad diferente y eso sí es grave porque entonces empiezas a vivir en un mundo diferente al mundo real que... Baja, ¿qué es lo que sucedió ayer en el Estado de México? Aplastante de victoria pero no fue una aplastante victoria de que se ya enterraron al grupo Atlacomulco. No creo que la hayan enterrado con esa casi pareja de elección, ¿no? Aplastante es la de Coahuila. Sí, esa es la de Coahuila. Entonces, ¿cómo fue? Y juego de palabras. La verdad es que los gobiernos desde hace un rato siempre van a buscar la forma de cómo manipular y cooptar a los medios de comunicación para poder generar lo que decía hace un rato, generar esa influencia social o opinión de que los mandatarios están bien, de que los trabajos están cambiando bien, de que todo está bien en el gobierno, de que las cosas se están componiendo, se están mejorando, que estamos evolucionando. Ese tipo de discursos son los que tratan de manipular y por eso hoy en el Día de la Libertad de Expresión estamos viendo que no es que el gobierno esté acallando voces, sino que las está oprimiendo en el ramo del periodismo vemos a un gobierno que es apático a establecer convenios con la mayoría de los medios de comunicación tratan de como decía Lito, no los mates de cabalazos, mántalos de hambre y es muy triste porque además el aparato de comunicación social de los gobiernos en general en Quintana Roo tal vez no todos pero en una gran mayoría ahí no solo una desatención sino un maltrato al gobierno periodístico y eso es lamentable y eso es grave pero todos ¿sabes con qué lo quieren sufrir? Todos lo quieren sufrir con compañías que se dedican a redes sociales inventan o crean millones y miles de bots y en las páginas oficiales tanto de los gobiernos como de los personales de cada gobernante salen por cada evento un millón de comentarios y con eso creen que ya subió eso es lo de menos que quieran alterar siempre quieren alterar el problema es que tratan de acallar la libertad de expresión tratando de dominar o de aplastar la libertad de expresión pero esto es siguiendo el ejemplo de la primera autoridad del país sí por supuesto es un régimen que viene tratan de volar pero no y además eso es otra cosa y yo creo que no es exclusivo de estos gobiernos siempre hay diferentes modalidades cada gobernante tiene obviamente la manera de cómo intentar acallar de cómo intentar someterlo intentar cortar no creo que sea exclusivo de eso pero pero es el punto más notorio porque con lo de las redes sociales tienen bien engañado al gobernante en turno haciéndole creer que con que salga las redes sociales tenga millones de seguidores y que cada evento tengas mil o dos mil o cinco mil o diez mil o cien mil comentarios y likes que con eso ya la hiciste y es mentira nunca van a poder suplir el trabajo de un bot o de los bots y de redes sociales con la opinión y el trabajo de un periodismo y el periodismo real así es tienes la opinión de base de la calle si quieres pues este es un este episodio este capítulo de Centro María Quintana Roo de nosotros es el número dieciocho que realmente viene siendo el número nueve y el nueve es el número maravilloso de Tesla entonces es un número de la suerte para nosotros y yo quiero agradecerles que ya llevemos tantos episodios no al contrario Jonathan yo creo que este medio este programa que tú trajiste a Felipe Carrecho Puerto nos da la oportunidad también de hablar con la gente de decirle algunas cosas a la gente de decirle algunas cosas a los gobiernos en turno también de expresarnos ¿sí? para pues ahora sí que tratar de dar a conocer una realidad ¿no? visibilizar el entorno donde se está realmente éramos los nadie éramos una estadística éramos una cifra éramos una referencia pero ahora ya se está viendo una realidad diferente porque hay algo que proyecta a lo menos sea también la realidad del 100% es una opinión de un grupo de las personas pero se está dando y al final de cuentas es lo que empalmamos de otro lado y le decían Carrecho Puerto es así y así está no es así pero ¿qué le haces? te lo vieron claro sí es muy cognitivo muchas gracias querido Conciano gracias por este buen poquito programa que hemos hecho la verdad es que hemos estado en diferentes escenarios estamos en la cocina hablante hemos estado en diferentes lados estamos en la cocina estamos en el despacho del despacho cocina del liceo Baena este hay que hacer un programa asando un corderito o algo así sí con gusto vamos a ir al rancho vamos a que usted conozca lo que estamos haciendo allá para que si usted en su momento quiere criar también un cerdo pelón mexicano si ya lo conoces Jonathan también amigos con todos y borregos también borregos lo que deseamos cotidianamente pues muchas gracias a usted 7 de junio día de la libertad de expresión la verdad es que por lo menos para Grupo Contrapunto Cancún Channel Contrapunto donde dice Chacumal TV es un honor poder siempre defender nuestro derecho de libertad de expresión y nunca 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 nos vamos a caer felicidades a todos mis colegas a todos mis colegas